Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias como si nada me pasa Supe triste verte con otra no entabla Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un pareto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía todo se me paró Nadie llena el vacío que dejas en mi habitación Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día Dios sé que tú me extrañarás Si vas a llamar sin ropita por cámara No sé si me extrañarás pa' verte toda Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un peor editorial Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Ya aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste esa en la gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curada del espanto como una vicky Cominato rosa como a lo que ti En el bichi porque yo soy sobre la mini Hoy ando de esa carta pa' olvidar los finis Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Sin ti yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga, yo te paso deseando En la noche extrañándote La disco había mil y yo pensándote Con esta carita estoy tentándome Aunque sé que por dentro está dañándome Pura poesía Por la noche te dedicaría Yo sabiendo que tú a mí me dañarías Ya no me siento solo Tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Iremos juntitos al atardecer Mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Oh, super mega ultra solo Y no puedo darte un palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby tú me siento triste Desde que te fuiste mami no salgo del dispe Oh, viendo las fotos que subiste Te atrapa como los videos haciendo fitness Es que ahora estamos buscando por New York City Y aquí solo está suleando una mitiniti Y mezclando el alcohol con la piqui piqui A mí déjame probar que sea un wiki Y vuelve ya que me dolió Tú me quieres más Eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Si te veo con él Se murió Y vuelve ya Que me dolió Tú me quieres más Eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Yo no sirvo de nada Me gasté cinco mil con ella en la cena de ayer Después de ahí nos fuimos pa'l hotel La hice venir, ok, ok Podemos todo aquí en LA Pero tú también como un break Yeah, yeah Hacemos todo lo que tú quieras hacer Puntate aquí encima Que seguro y me fascina Si tú eres mi medicina Me llevan un viaje como la morfina Te juro que antes no se entienda Lo siento pero no hablo de más Te entrego puramente mi cuerpo y alma Dispárame tu amor, seré tu víctima No me digas que así se puede Vamos a las dos en mi número No me digas que así se puede 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 No me digas que así se puede